Mi niño precioso, aléjate de mí. Todo está bien, no hay nada que temer. ¿Ves? Yo soy como tú. ¿Quién eres tú? Soy tu madre. Estoy tan feliz de que tu padre te haya enviado conmigo. Mi madre me odia. Por eso nos dejó. Esa mujer que te abandonó, Jocelyn Fertil, no es tu madre, hijo mío. Mi sangre es lo que te hizo tan especial, tan poderoso. Y tu padre te castigó por ello, pero yo no. Porque sé el regalo que eres para este mundo. Te quiero más que nada. Y yo jamás permitiré que te pase algo malo. Más, mamá te ama yo. Juan. 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 Juan.